9 y 11 de la mañana y lamentablemente tenemos que dar cuenta de un bombardeo fatal que tuvo lugar hace algunas horas. Un bombardeo muy importante que no se daba desde hacía semanas. Fue desde Rusia, obviamente, hacia Ucrania y afectó a las principales ciudades. Lo que se dice hasta el momento es que fueron 81 misiles que fueron lanzados entonces en las ciudades de Kiev, obviamente en la capital, también en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, y en la segunda ciudad de Kharkov. Esto fue a primera hora del día de hoy jueves. Estos misiles alcanzaron una amplia gama de objetivos, incluidas ciudades que se extienden desde Sitomir, Vinitsia y Riv, esto es en el oeste, hasta también Dnipro y Poltava, en el centro de Ucrania. Esto fue lo que confirmaron las autoridades ucranianas después de este importantísimo bombardeo, un bombardeo masivo contra Ucrania. Es el más importante, como les contaba, desde hace semanas que no se daba este escenario y lamentablemente murieron una decena de personas y también ocasionaron cortes de suministros eléctricos en estas ciudades y también, obviamente, pérdidas millonarias en infraestructura. Esto se está dando en varias provincias de Ucrania entonces. Lo que confirmaron por parte de Ucrania exactamente el presidente Volodymyr Zelensky en Telegram después de este ataque es que el enemigo lanzó 81 misiles intentando de nuevo intimidar a los ucranianos, volviendo a sus tácticas miserables. Esto es lo que publicó el presidente Zelensky después de este ataque que alcanzó 10 de las 27 regiones del país, entre ellas la capital, Kiev, y bueno, afectó especialmente a las infraestructuras energéticas. Habló el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y dijo que se registraron explosiones en la parte suroeste de la ciudad y que los servicios de rescate estaban en camino, además de, obviamente, haber recibido diferentes denuncias por el corte del suministro eléctrico. También, por otra parte, habló el gobernador de la región de Odessa y dijo en Telegram que este ataque masivo, muy importante en estas últimas horas, que fueron con misiles, golpeó una instalación de energía en la ciudad portuaria y de esta manera cortó la energía y también afirmó que las áreas residenciales donde viven ciudadanos comunes y corrientes, bueno, habían sido atacadas. Por último, también habló el gobernador de la región de Kharkiv y dijo que la ciudad y la región habían sido golpeadas por 15 ataques con objetivos que incluían infraestructura también.